Música Hey que onda banda gochera como estan Este breve anuncio es para hacerles la invitacion A un evento que sera la proxima semana 28 de enero En la barranca de huentitan Este evento sera en un pueblo abandonado La verdad esta de lujo Si quieren conocer un poco el campo Chequen unos videos que tengo Anteriores mas o menos a principios de año Del año pasado Esta invitacion se las hace el general Luis Agapito El es el nuevo comandante De la legion Jalisco Y esta invitando a toda la gente de Jalisco A todos esos gocheros que van empezando Quieren que formen parte de este gran evento O si ya eres parte de un equipo Pero no son miembros de legion También son bienvenidos en este evento A continuacion les voy a mostrar los players del evento Para que sepan donde es el lugar El costo de la pintura Y costo del evento Como era? Así? O asi? Comenzamos Reiterando la fecha 28 de enero del 2018 Primer minigame de legion Jalisco Como pueden ver ahi en la nota El general de legion Jalisco Nos esta haciendo la invitacion Y tambien pues esta va a haber patrocinador Que es el que va a llevar la pintura Ahorita vamos a hablar de la pintura Por supuesto Lugar Pueblo abandonado esta en la barranca Chequen unos videos que tengo Mas o menos a principios del año pasado Es ahi es un lugar Esta genial la verdad Hay un video ahorita Me recuerdo el nombre Se llama Rescatando al soldado David Chequenlo En ahi en mis videos de youtube La neta el lugar esta Con madre No se van a arrepentir de ir Es un lugar El escenario esta de lujo El horario 9 am Yo Les sugiero que lleguen mas temprano Para Pues poder agarrar un buen lugar Y tambien este Tener eso Medido los contratiempos Y todo eso Eso tambien hay que tenerlo ahi en cuenta El inicio del juego va a ser a las 10 Y el costo de recuperacion Obviamente son 80 pesos Que es nada mas El gasto del aire y el CO2 Las coordenadas de juego Esas las pueden Poner en Google Maps Y les va a dar automaticamente El lugar Exacto para que puedan llegar a la jugada Como ven Va a haber regalos Va a haber una Cronus Tactical Tipman Eso es lo que va a haber de regalo Por asistir Segundo flyer Como pueden ver Nos reiteran Que va a haber premios Tipman Cronus Tactical Señores Asi que no se lo pueden perder El evento Va a estar genial Mas o menos ahi esta Como pueden llegar al lugar Pero recuerden Si tienen dudas Las coordenadas En Google Maps Tercer y ultimo flyer Reiterando la fecha 28 de Enero De 2018 Primer mini game De Legión Jalisco Si quieres formar parte De este movimiento No olvides asistir a este evento La verdad va a estar genial Genial Y la pintura Pues por supuesto También de las mejores calidades Tenemos Basic Training 485 La cajita 2000 paintballs Igual Ya hay dos estrellas 650 2000 paintballs Y para mi gusto La mejor Graffiti 795 Esa es para woodsball Esa rompe Casi casi hasta paredes Bueno no No te creas Eso no Pero rama si Rama si Entonces eso es bueno Para el lugar a donde vamos Bueno como ya vieron amigos El evento va a estar genial Va a ser aquí mismo En la ciudad de Guadalajara Barranca de Huentitán No se lo pueden perder Recuerda Pintura exclusiva del evento 28 de Enero Ya la próxima semana Prácticamente Que más quieres No te lo puedes perder Si quieres ser parte De este movimiento de Legión Asiste ¡Amenos! Adiós